En la región de Lismo, en Santo Domingo, Tehuantepec, se dio la pena de 18 años de prisión a un violador y es que la Fiscalía General de nuestro Estado obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino identificado como SFG con 18 años de prisión. Esta fue la pena que se le fue imputada, responsable del delito de violación agravada en contra de una adolescente, así como lo escucha cometido en noviembre del año 2018 en jurisdicción de Santo Domingo, Tehuantepec, región del Istmo de Tehuantepec. Y es que de acuerdo con la causa penal 245, diagonal 2019, el 2 de noviembre del año 2018, aproximadamente a las 11 de la noche, el imputado agredió de manera sexual a la víctima en el interior de su domicilio particular, ubicado en la colonia Benito Juárez, perteneciente a ese municipio. Ante este hecho y tras la denuncia presentada, la Institución de Procuración de Justicia atrajo a la investigación, eso a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, complementando la orden de aprehensión contra este imputado, siendo presentado ante el juez de causa, quien determinó vincularlo a proceso. En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 18 años de prisión, ordenando el pago de 60 mil pesos por concepto de reparación de daños.